Y ese gallo mix, y su gallito mix, hasta el Cofuca, Puebla, y en Los Ángeles, California, siempre con Churritos Cumbia. Échale, 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 échale sabor. ¿Qué pasó con tu amor que tenías para mí? Para mí, para mí, para mí, mejoraste un amor junto a ti, junto a ti. Mirada me dice que es la verdad. Sin explicación, tú me dices adiós, me voy, me voy, me voy. Hoy que te vas, ¿qué fue lo que pasó? Llevaste mi ser en el último adiós. Hoy que te vas, mi vida te va, ¿ahora quién le darás tus besos y tu amor? Y como lo bailan, ese vale, y sus niñas de sus ojos, hasta las pegas nevadas. Y con mucho cariño, para mi pequeño Rodrigo, Jazmín, Nayeli, de parte de tu papá, Juan, Sonido Galáctico. Hoy que te vas, ¿qué fue lo que pasó? Llevaste mi ser en el último adiós. Hoy que te vas, mi vida te va, mi vida te va, ¿ahora quién le darás tus besos y tu amor? Hoy que te vas, mi vida te va, ¿ahora quién le darás tus besos y tu amor? Hoy que te vas, ¿qué fue lo que pasó? Llevaste mi ser en el último adiós. Hoy que te vas, mi vida te va, ¿ahora quién le darás tus besos y tu amor? No, no. No, no.